Las noticias más importantes de este 9 de mayo, a continuación en esta edición de Noticiero LPG. El presidente Nayib Bukele anunció el gasto de unos 15.3 millones de dólares en la compra de 500 bitcoins. Según el mandatario, la compra está justificada por la devaluación del precio de la criptomoneda. El nuevo desembolso se suma a los más de 100 millones de dólares en compras de bitcoins desde el 6 de septiembre del 2021. A pesar que no hay un conocimiento oficial de los gastos y comisiones pagadas con fondos públicos, se estima que las reservas nacionales han sufrido más de 30 millones de dólares en devaluación de la moneda digital. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, anunció que más de 160 capturados durante el régimen de excepción fueron liberados tras constatar que no habían pruebas suficientes para relacionarlos a pandillas, esto tras pasar detenidos por más de 15 días como medida del estado de excepción. Hasta este 9 de mayo, el total de detenidos ronda los 27.000, de los que solo 15.000 han sido enviados a detención provisional mediante orden judicial. A pesar de las cuestionadas detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos de personas civiles, el ministro también informó la captura de 7 de 15 líderes de la Mara Salvatrucha, por lo que continuarán con la presión en calles y comunidades. La Universidad de El Salvador, UES, anunció este 9 de mayo el inicio del proceso de admisión para el año 2023. Las personas interesadas deberán registrarse mediante la página web de la institución para poder someterse a las pruebas de admisión que se realizarán en los meses de octubre y noviembre del presente año, a un costo de 10 dólares. La UES espera examinar a más de 24.000 aspirantes a educación superior. Además, informaron que continúan con el análisis del regreso a clases presenciales tras dos años de cátedra en línea o semipresencial. Familiares y amigos de las tres víctimas del incendio en una casa de Santa Tecla en La Libertad acudieron al sepelio de Cleotilde Surya Guevara, Sandra Surya y Ruth Surya, cuyas edades oscilaban entre los 94 y 19 años. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio municipal de Santa Tecla después de la tragedia ocurrida el domingo 8 de mayo en horas de la madrugada en las cercanías del mercado dueñas de dicho municipio. El cuerpo de bomberos informó que aún se desconocen las causas del incendio que acabó con las vidas de las tres mujeres y afectó a dos viviendas.